Hola, buenas noches. Hoy es domingo 6 de diciembre del 2015 y dentro de un montón de amistades que tengo, pues con motivo de estas fiestas ya, pues todas me piden de interpretar otro montón de temas. Pero bueno, en este caso se trata de un pasodoble, bueno, un señor pasodoble porque mi interpretación es el rey de los pasodobles de nuestra música del país, ¿no? España. Y creo que ya saben que me refiero a en el mundo. Digo en el mundo porque ya se me rectificó una vez y es que los andauces pronuncian en el mundo. Bueno, es en el mundo. Espero que complacera estas amistades y a todo aquel que tenga la amabilidad de escucharlo. Me compacería. Gracias. 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 Gracias.